¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, 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 fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 f En Cajatistóbal Colón Para los niños tenemos los productos de ahorro infantil Planes de ahorro a corto y largo plazo El ahorro escolar con una atractiva tasa de interés anual Estas son excelentes opciones para que los pequeños vayan aprendiendo lo que es el ahorro Inculcándoles poco a poco este gran hábito Gracias por ver el video 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 Encaja Cristóbal Colón Para los niños tenemos los productos de ahorro infantil planes de ahorro a corto y largo plazo el ahorro escolar con una atractiva tasa de interés anual estas son excelentes opciones para que los pequeños vayan aprendiendo lo que es el ahorro inculcándoles poco a poco este gran hábito aplausos No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no.